Hola a todos, soy Telkha y bienvenidos de nuevo al canal. Finalmente nos decidimos a ir casa por casa en busca del ansiado Viker y... No me con el bloque de reclamar territorio. Vale, vale tío, vale. Como se las gasta. Encima hay que hacer otro oro y no tengo piedras. Siempre la misma película tío. Yo flipo. Siempre es la misma película. Nos quedamos sin piedra. ¿Por qué? Vamos a tener que guardar un poquito de piedra. Porque el dichoso bloque de reclamar territorio es que nos tiene fritos, pero fritos. A ver tío, no va a haber ninguna piedra por aquí ahora. Claro, si nos cargamos siempre las que tenemos más cerca, cuando nos hacen falta realmente, no hay. Lógico. Venga, dame algo de piedra. Anda. Vaya tela. Con el dichoso bloque de reclamar territorio. Eso tienen que arreglarlo, hombre. No puede ser que nos trole de esa manera. Es bastante, bastante absurdo. Cuando pasan varios días se desactive y encima se convierta en hierro. Y luego lo rompes y ni tan siquiera te lo devuelven. ¿Y la base por qué desaparece? No me ha dejado tanto. ¡Ay! En fin. Pues eso, vamos a ver si tú vente conmigo. Tenemos el pico ardiendo porque hemos puesto todos los mods que teníamos al pico. A ver si nos hacemos unas cuantas rejitas más. Para poner por aquí, sobre todo porque la última vez fue bastante lamentable. La que nos llegaron a liar los zombies. Y no sé yo si vamos a hacer todo alrededor porque poniendo ahí el puente elevadizo, la cosa cambia, eh. La cosa va a cambiar un poquito, así que vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos ocho mil de hierro. Que se va quemando, por hierro que no sea. Si nos hacemos el dicho subbloque de reclamar el territorio, por favor. Por favor. Lo colocamos ahí y listo. Que necesito aquí para hacer el puente elevadizo. Puente elevadizo, puente, 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 puente. No hay puente elevadizo. No hay puente elevadizo, tío. Que seguro me lo he pasado, pero... No está el puente elevadizo. Estoy viendo la mesa de trabajo, verdad? Sí... Esto tenemos, cuatro por cuatro. Minimoto... Moto... Diferentes retretes... He 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 he. Oye, la puente elevadizo, tío. Estoy empezando a rallar ya, eh. Donde lo habéis escondido? aquí. En ciencia, ¿eh? Ostia, 100 de hierro forjado y 1000 de madera. Uff. ¿En serio, tío? 100 de hierro forjado y 1000 de madera. ¡Qué cabrones! Pues de hierro forjado está la cosa... Está la cosa jodida de hierro forjado, ¿eh? Y de madera ya... Bueno, la madera la pillamos rápido. Eso no es mucho problema. Pero que no es loco lo que yo contaba, ¿eh? No, señor. Bueno, a ver, hierro forjado... Podemos hacer esos... esos 100. Espérate, vamos a... 100. Va. Medinamente rápido la madera es lo que... Es lo que no tenemos, porque nada más, ¿cuánto tarda en craftearse el dichoso puente? ¿Y el puente, tío? ¿Ya se ha perdido? Aquí. Tiempo... ¡Buah! ¡Nueve minutazos! ¡Nueve minutazos, tío! Mecanical Pass tenemos... Resortes tenemos... Solo nos faltaría la madera. La madera la salimos a ir a una carrera y la pillamos, ¿eh? La madera no es un problema. Esto tarda... 5 minutos... Yo creo que podríamos ir en un momentillo. Y pillar esos 1000 de madera siempre en rápido. A ver, por favor, quítame los mods de aquí. Este y este. Este y este se los quitas. Y se los podríamos poner aquí. Más que nada, porque así... Y vamos un poquito más rápido. En pillar la madera. Esto está cargado, bien. Bueno. Hacer un momentillo. No me hace mucha gracia ir al bosque. En zona abierta no hay problema, pero... Meterme ahí en el bosque que... Que no se ve bien. Y te aparecen los zombies por medio y te revientan a tortas. No me va mucho eso. De esta forma, desde principios, los que están por afuera. Más cerca del camino. Con el hacha cituneado. No debería ser mucho problema. Ya se nos ha pasado el buffo del... Con el buffo. Con eso que los habíamos comido tan potente. De esta tenemos 41. ¿Cómo tenemos el huerto arriba para plantar macetas? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Mira, voy a comer un estofado. Esto está riquísimo. Y entra ahí... Fantástico. Se vamos recuperando un poco. Ah, ya tenemos los 100. Vale, digo... ¿Qué falta aquí? Ya está. Ya está. Venga, pues... Reinforce the drum bridge. Venga. A correr. A ver. 170. No hay menos. Vale. Pues... Mientras se hace eso... Vamos a echar un vistazo en el huerto. Ya que estamos. A ver cómo tenemos el huerto. Que ya ni me acuerdo. No hay menos de todo. No hay menos de todo. No hay menos de todo. Lo que tenemos por aquí. ¿Cuántas cositas? ¿Cuántas cositas tenemos? ¿Cuántas cositas? Vale. Pues nada. Vamos a ir pillando. Esto nos da 2 cada uno, ¿verdad? voy a ir pidiendo todo esto, cuántas semillas podemos hacer con lo que tenemos aquí, no me gusta nada el sistema nuevo, está muy bien que no hay que replantar, eso está muy bien, pero para recogerlas es complicado, pero complicado, si hubiesen dejado la opción de cogerlas como estaba antes, con el botón de acción recoger, lo que hay plantado, hubiese sido, me parece a mí, que cojonudo, pero cojonudo, y luego para pillar la semilla pues le pegas un tortazo como lo tenías en el alfa 16 por ejemplo, eso está muy bien, y lo único es que cuando recojas, pues que no se quite la semilla, que se quede la semilla plantada, y si la quieres quitar, puñetazo, yo creo que hubiese sido de 10, pero los señores pues no están por la labor, este cambio no me ha gustado nada, vamos a ver con lo que tenemos abajo, porque también hemos tenido un montón de patata y un montón de cosas, patata, patata de maíz, tenemos aquí 14, y de setas tenemos un porrón, pero un porrón, pero un porrón, sí señor vale, pues, recetas, semilla, vale, pues una semilla de cerveza, con el café, que el café no lo usamos prácticamente, tío, ahora el café está muy nerfeado, de todas formas vamos a hacer otra semillita más vale, tengo que poner aquí una semilla de cerveza, uy, perdón, estamos un poquito así, semillita de café con este, con este y con este, podríamos hacer dos semillas de té de vara de oro que se vendrían aquí vale, a ver de aloe, como estamos pues no estamos muy para allá tampoco, yo a lo que quiero tener ahí al menos una buena cantidad por ahora, después ya veremos pero por ahora quiero una buena cantidad de aloe tenemos aquí algodón recetas semilla de algodón una más vale, semilla de aloe, semilla de algodón a ver como colocamos aquí arriba las cosas vale tenemos patata aquí dos líneas de patata que eso está muy muy bien tendríamos que pillar esta de aquí por ejemplo fuera y fuera y hacer aunque fuese una línea entera de de aloe no son demasiadas semillas de aloe pero y estas cuatro, ya que están hechas las vamos a colocar aquí mira, una, dos tres y cuatro cuando salgan ya las quitaremos después y dejamos una línea entera de aloe que son dos cuatro seis ocho vale esto de aquí que es? café y estos son setas de café tenemos una más pues vamos a quitar una de estas de aquí de setas y ponemos la de café vale de hecho de hecho yo pondría ya empezamos aquí con las cosas raras yo dejaría mira golden tea golden tea algodón yo dejaría la línea que está más lejos ya estos son manía de cada uno voy a dejar todas las semillas y las voy a recolocar por favor vamos a colocar todas las semillas que son incompletas en una línea en el fondo un par de cada por ejemplo gracias tenemos aquí dos líneas vamos a hacer una línea entera de Halloween que la vamos a colocar aquí y con las otras vamos a ir colocando setas me interesa tener más entonces estas que son menos cantidad tenemos cuatro de Golden Tee por ejemplo que vamos a colocar aquí dos tres cuatro dos de algodón mira tú por donde dos de algodón y dos de café yo creo que así queda un poquito mejor la verdad de cerveza tenemos aquí una más que vamos a poner junto con estas tenemos aquí cuatro más de aloe que cuando esté completo las quitaremos un dos tres esto no sé yo si quitarlas ya estas de aloe estas de aloe las quitamos del tirón de patata tenemos dos líneas que no sé muy bien pero ¿cuánto nos pide un estofado? por ejemplo ¿vale? el estofado nos pide estofado vegetal ¿dónde está? aquí guiso de verduras patata mazorca y seta vale pues con una línea de cada debería ser suficiente vamos a cogernos de aquí bueno esto gracias esto vamos a ver como lo colocamos ahora una línea a ver tío de patatas una línea también no hace falta tener dos líneas de patatas entonces lo vamos a gastar igual vamos a gastar una una de patata uno de maíz y uno de setas así que haremos una línea de cada otra línea de aloe y otra línea aquí rara y por aquí ya veremos a ver qué colocamos a ver setas setas semillas necesito arcilla también todavía todavía hace falta esa mierda vale a ver cuántas hacemos son cuatro hay que hacer cuatro más cuatro cinco seis siete y ocho vale y de maíz tenemos cinco me hace falta tres más pero tengo por aquí alguna de maíz tengo dos de maíz mira dos y una que vamos a hacer tres vale tenemos una donde apuntas tío aquí una línea de cada con una de con una de estas o sea dos de estas dos de estas dos de estas y agua ya tenemos ahí comida prácticamente infinita agua podemos pillar muy fácil tenemos aquí nuestro nuestro cacharro de agua y arena pues para hacer los los vasos creo que arena no nos va a faltar digo yo otra línea de aloe para hacernos ventajes y aquí tenemos una línea rara que bueno de momento está con mezcla de cositas y por aquí pues tenemos también más mezcla de cositas algodón cerveza y alguna cosilla más que pongamos por ahí igual ponemos también moras crisantemos una línea de cada es mucho pero teniendo cuatro de cada por ejemplo cuatro de algodón cuatro de café cuatro de cerveza ese es un poquito más interesante tengo aquí una semilla de yuca ¿ves? yuca es que la yuca no sirve para nada la yuca que yo sepa no sirve para nada tengo aquí dos de yuca tengo dos más de aloe que vamos a plantar por allá hasta que esté la cosa hasta que salgan y después los quitamos mira y en una cosa y otra hemos hecho otra de la noche tío en una cosa y otra estos cuatro de aloe los vamos a dejar pues lo que hemos dicho vamos a dejar por aquí y cuando salgan los quitaremos aunque no tiene mucho sentido tampoco tener tantísimo aloe y tenemos todavía ocho más de patata que oye ya que los tengo los voy a poner después ya haremos una reestructuración del tema pero para dejarlas ahí las semillas pues yo al menos prefiero plantarlas y algo iremos sacando ¿no? no tengo más semillas pues ahora ir preparando la base bueno para la siguiente hora todavía falta podríamos salir a hacer un vistazo por la ciudad a ver que encontramos a ver si encontrásemos en alguna casa el viker que nos falta lo que pasa es que por nivel nos van a empezar a salir ya zombies complicados por decirlo así suavecito zombies complicados vamos que nos van a poner contra las cuerdas fácilmente ¿tú por qué no tienes? debías tener un mod más pero es que no nos salen mods para el arma venga vámonos va no le damos más vueltas un montón de cosas aquí que son inexplicables no me gusta lo de meterme casa por casa ya lo sabéis que es una cosa que no me no me hace especial ilusión yo creo que vamos a hacer un poquito de de subir por la fachada romper la pared y esas cosas que que o sea me gustó un poquito más aquí hay una caja de armas ¿verdad? en esta casa de tal forma como pasamos cerca cada 2x3 igual no se ha no se ha respawned a un loot no se ha respawned porque pasamos prácticamente cada día al lado y el campamento de los militronchos el campamento está petado de cuervos siempre está petado de cuervos y ahí nos vamos a encontrar el viker el viker tiene que estar en una casa podemos empezar por ejemplo por esta casa tiene una entrada muy acogedora a ver que sale de aquí un idiota que le voy a pegar un tiro así como el que no quiere la cosa se va despertando ven, ven campeón ven y a ver si se activan el resto que están por aquí cerca porque no vale tienes aquí un hermano gemelo que lo estás arrastrando porque no se quiere despertar creo que lo despertamos también solo vosotros dos venga hay que comeros los pinchos no joder que cracks menos y dos menos la verdad es que si no se comen los pinchos no me interesa mucho que estén ahí sobre todo porque yo salgo corriendo y al final soy el que se los acaba comiendo o sea no me gusta tanto hay otro idiota ahí pero porque no se despiertan cuando despertarse ¿por qué no se despiertan tío? uy se ha caído un baño joder yo no me gusta que me caiga uno de arriba no me gusta nada la idea de que venga uno de aquí arriba y se me tira y a lo loco y se me tira y a lo loco como ese por ejemplo ven campeón ven anda ven joder un feral y todo tío sí hombre ahora me voy a quedar aquí para ti anda ya payaso todos corren aquí como locos joder macho de una casa de mierda mira lo que ha salido de una casa de mierda tío mira con la moto mira con la moto que nos metemos aquí en un lío pero vamos de los de los serios fíjate tú una casita de mierda todo lo que ha salido impresionante a ver joder pero te puedes dar tío montate la moto la madre que te hay que joderse qué rabia da cuando no se monta en la moto tío una recarga eso está muy tocado joder pero joder de verdad el jugador de fútbol por donde para eso no lo hemos matado tiene que andar por ahí arrastrado me preocupa el jugador de fútbol un idiota de estos la verdad es que no me preocupa mucho el jugador de fútbol tiene pinta de que se puede haber respawneado en la casa moto me la has jugado pero bien pero bien pero bien vamos a ver a ver que sale de ahí ahora Te reviento Regrafiado Joder Estamos hablando de una casa de mierda Que ya ves tú lo que hay aquí Joder Una puñetera casa de mierda en la que no hay nada Una caja de comida Y nos ha salido de aquí Dos jugadores de fútbol No sé si uno o dos ferales Un feral de verdad Pero de los de verdad, de verdad Joder Vaya tela Es por eso que no me gusta meterme en las casas Al principio Aún aún, pero conforme avanzas Uff Se hace del todo inviable Nada, es que no hay nada Todo es una mierda Me voy a llevar hasta la tela Fíjate como estamos de tiesos Munición Ya ves la munición que te dan Ya ves la munición que te dan Aquí nada Nada, pero nada Nada Absolutamente nada Absolutamente nada Vale, que es una casita Pequeña de mierda Pero Joder Para los que había aquí Protegiendo la casa Tela Tela Para mí Ala, adiós Tela, telita, tela Gracias Nada Nada, nada Nada Vale Yo lo doy para activar Pero como que no se activa Tela No se activa No se activa No Vale Pues aquí no hay No hay mucho más Aún va a ser otro Yota de aquí corriendo Ya verás Te ha cargado la pistola Hola Bueno, al menos no corre Ya salgo Yo si no corre Aún a un Aún a un Pero eso de que corran Todo el rato No me Joder Y está todo vacío Todo el loot vacío De la casa Que asco de sitio De verdad Ya que estamos Lo pelamos Entero Lo poco que podamos sacar Por eso que nos llevamos Hostia Una llave inglesa De nivel 6 Que bueno Que bueno De nivel 6 No No Aquí abajo Vale Es lo único Positivo Que hemos sacado De la mierda De casa Esta Esto Que es por lo que venía buscando No funciona No hay nada Pues Pues se acabó Lo que se daba aquí Nada Pues otra cosa Va Por cierto Esto tiene aquí atrás Que no habrá nada Tampoco Pero Hay algún listo Por aquí No Hay un tronquito De miel Esto es lo mismo Activar Pero no Activar Pero no Un tronquito De estos que a veces Te dan miel En aquella casa Creo que he estado ¿No? Bueno Es una casa Exactamente igual Sí tío Exactamente igual Joder Estamos escarmentados ya Con lo que nos ha salido De ahí Lo que nos ha salido Y para la mierda Que hay Así de sin meternos Otra vez De este fregado De verdad Que da muchísimo palo Meterte en Una casa de estas Para que te den Una auténtica mierda Que al fin y al cabo Es lo que te dan Mira De hecho voy a reparar La pistola No sé yo si hacer aquí La de la nuestra Y subir Otra señora Corredora o no corredora No De momento no corredora Lo cual Hay hasta que agradecer Y todo Que no sean corredores Bien Otro nivel más Otra señora Y es el último Hostia Antes de morir Cojonudo Otra señora Ahí Vale Tampoco corredora Y tuve el corredor Tampoco Y yo que me alegro Bueno Bigger No bigger Algún idiota más Por aquí No Está aquí ya vacías Tío Y nada Ya que estamos Vacío 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 Mira Un tinte verde Que pondremos En algo ahora Por ejemplo A la pistola Le ponemos Un tinte verde Los tintes Para las cosas Que hacen daño Cuando Vayamos a hacer Otra historia Pues entonces Lo cambiamos Y ya está De momento Como estamos Saqueando Pues a todo Lo que haga daño A ver A ver Cuántos corredores Nos salen de aquí Corredor 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 A ver que sale Se ha muerto Se ha muerto ya Del susto Vale Por aquí Nada Por estas habitaciones En las que no hay Absolutamente Nada Es Demencial Nada Bueno Aquí viene El divertido Yo con la pistola Descarga Hola Alguien hay Hombre A mi no me vengáis Ahora con la historia Yo sé que alguien Tiene que haber aquí Solo estás tú Ni un solo feral En esta casa Y en lo otro Se ha salido hasta Se ha salido ferales Jugadores de fútbol Hasta un Feral de verdad Y todo Y aquí cambio Nada ¿Qué cosas? Basura Badas Y esto ¿Por qué me pone Aquí a activar Si no se puede activar Las cajas de fusibles Estas Llévate aquí La tela Mira Un wall bench Que funciona Cantuchitos Y aquí un poco De agua O no Bueno Bueno Vamos a hacer Un poquito De esto Que vale 44 Me lo cargo Esto Me lo cargo Que puedo craftear Fácilmente ¿Qué más? Me voy a hacer Un Un vendaje De los trucos Solo para Recuperar Ese poquito De vida Que nos falta Y ya está Ya por la siguiente Casa ¿No? ¿Estás a quedado? Sí Aquí no hay más Que rascar Vamos a ver Abajo Aquí no hay nada Tampoco Dos arcos compuestos De nivel 1 Esto vale Uy perdón Esto vale para hacer esto Y hacer esto Y esto Fuera Y ya está Y arreglado Y ya está Y otra casa Que hemos pelado De una forma Graciosa Aquí no hay nada más Pues nada A por otra casa Ahora tocará Aquella de allí ¿No? Con esta casa pequeña Vamos rápido Ya lo tenía Bastante claro Desde el principio Que por nivel La cosa Tenía que ir Complicándose Inevitablemente De todas formas Si no hay suerte Habrá que seguir intentándolo Venga Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo vídeo